Canal Construcción Consejos y enseñanza Energías renovables Capítulo 1 Las fuentes de energía renovable, son las que aprovechan la energía producida por procesos recurrentes y repetitivos. O bien como aquellas fuentes energéticas que son repuestas al mismo ritmo en que son utilizadas. Según esta definición pueden ser consideradas como fuentes de energía renovables el viento, las mareas, la biomasa generada a partir de la fotosíntesis, las fuentes termales, cursos de agua y la irradiación solar. La magnitud de la radiación solar que alcanza a la Tierra es aproximadamente de 5 millones de hexajulios por año, lo que equivale a un trillón de kilowatts en un año. En una vivienda promedio se consumen 20 kilowatts diariamente. Se entiende entonces que con tanta energía proveniente del Sol, ya no sería necesario usar combustibles fósiles. De toda la energía recibida desde el Sol, un 30% es reflejada y devuelta al espacio, y el restante 70% está disponible para su uso en el planeta. Esto es alrededor de 3,8 millones de hexajulios lo que corresponde a más de 10.000 veces el consumo anual de energía en combustibles fósiles y nuclear. Además existen dos fuentes de energía renovables que no dependen de la radiación solar, que son las mareas, que dependen principalmente de la gravitación de la Luna, y la energía geotermal que depende del calor almacenado en el núcleo terrestre. La contribución de estas fuentes, al total de la energía renovable disponible es casi despreciable en comparación a la solar. La energía contenida en la radiación solar puede ser convertida directamente en otras formas de energía, las que pueden ser obtenidas utilizando variadas tecnologías. Por ejemplo, puede ser absorbida en colectores solares, y producir agua caliente para usos sanitarios. Asimismo, las edificaciones pueden ser diseñadas de forma de aprovechar la luz del Sol, para cubrir en parte, sus necesidades de calefacción e iluminación. Por otro lado, la radiación solar puede ser también concentrada por medio de espejos, de forma de obtener altas temperaturas, que permitan generar el calor suficiente como para alimentar turbinas que moverán generadores eléctricos. Asimismo, la energía contenida en la luz solar puede ser convertida directamente en electricidad, a través de paneles fotovoltaicos. Gran parte de la radiación solar que capta el planeta es absorbida por los océanos. El consiguiente aumento en su temperatura y liberación de vapor a la atmósfera, es lo que genera el ciclo del agua. Ya que el vapor de agua se condensa y precipita a tierra en forma de lluvia, formándose a esta manera los cursos de agua que atraviesan la tierra volviendo al mar. De esta forma la energía solar puede ser aprovechada indirectamente por medio de la hidroelectricidad para mover generadores eléctricos. Otra forma indirecta de aprovechar la energía radiada por el Sol es el recurso eólico. Las corrientes de viento se originan a partir del hecho de que la radiación solar incide en forma casi perpendicular sobre las regiones tropicales del planeta y de manera más oblicua en las regiones polares. El resultado de esto es una diferencia de temperatura en las masas de aire que da origen a corrientes de viento que pueden ser aprovechadas para generar energía eléctrica a través de molinos de viento. Por otro lado, en zonas donde el viento sopla sobre grandes extensiones de océano, se da origen a la formación de olas. La energía contenida en estas puede ser captada por medio de un amplio espectro de dispositivos para generar también energía eléctrica. Fuentes de energía renovables de origen no solar. No todas las fuentes energéticas que pueden considerarse como renovables pueden ser trazadas a un origen en base a la radiación solar. Por ejemplo, las mareas son originadas principalmente debido a la fuerza de gravedad que ejerce la Luna sobre las masas oceánicas. Debido a la fuerza de atracción resultante se tiene que un gran volumen de agua se desplaza siguiendo el trayecto lunar, dando origen a la marea alta y baja. Como resultado de lo anterior la energía contenida en las mareas es principalmente del tipo energía potencial, y para poder convertirla en energía eléctrica, se hace necesario la construcción de grandes embalses que encierren bahías completas. Esto evidentemente tiene un impacto mayor ya que se regula el flujo natural de agua y animales marinos, hacia y desde la bahía. El calor existente en el núcleo del planeta es otro tipo de energía renovable que es de origen no solar, la que es conocida como energía geotermal. Esta energía puede ser aprovechada en lugares donde en forma natural la corteza terrestre ha formado conductos para que el calor fluya hacia la superficie. El aprovechamiento de la energía térmica resultante se realiza en base al calentamiento de agua para producir vapor, y a través de este mover generadores eléctricos. Otra forma indirecta de aprovechar la energía radiada por el sol es la bioenergía. Esta se basa en el hecho de que las plantas capturan la energía solar, y por medio de la fotosíntesis, combinan agua y dióxido de carbono atmosférico para generar carbohidratos. Por otro lado, la biomasa generada a través de estos procesos, en particular la madera puede ser utilizada como medio energético. Asimismo, a partir de desechos de plantas se pueden obtener biocombustibles, los que en parte pueden reemplazar el uso del petróleo. Si te ha gustado, y quieres aumentar tu conocimiento sobre el tema, no dudes en suscribirte al canal.